¿Cómo me veo? ¿Cómo me veo? Sape Sape, loquita Bueno, voy a salir del plano así Yo espero que les haya gustado este cambio, ¿no? Sí, está para tremendo ¿Qué tal mi outfit? Muy bien Bueno, voy a preparar un fernel ¿Vos probaste fernel alguna vez? Jamás Lo voy a hacer con Coca-Cola cero Ay, eso me parece demasiado CDT Ah, ¿vos sabés lo que es CDT? La que está súper CDT Vale, no jodas, marico Bueno, si tengo un hijo, sobrevivirá los primeros meses que es pura leche, después no sé ¿Pura leche? Toda la vida Guau, esa masa se ve durísima Y sí Parala Mira, yo creo que cuando yo haga mi show de mi monólogo Tú tienes que ser mi abridor Y más que mi abridor Parala A ver, aclararla No me vas a meter por miedo Yo voy a hablar como argentina A ver si tú me dices, sueno más argentino o uruguaya No, sonás igual a los argentinos Así De la forma como estás hablando es idéntico Así que no, pero ¿de qué parte? Estos que lo preferís, largo y fino o gordo y corto? A mí me gusta más gordo y corto Muy bien Es la primera vez que veo que alguien lava una cebolla y lava unos huevos Te notas que tenés menos cocina Fuman ustedes marihuana fumar, drogadictas ¿No consumen drogas? Hongos ¿Hongos? El hongos es el aroma de cocaína, dicen El tío, por ejemplo, está consumiendo eso y le está devolviendo la motricidad en las manos ¿Cuántos hongos se meten? Y no sé, pero le da un complemento de ese melina de león Hay otro que es este hongo de omeguel Que es uno alemán, creo Esto es invento mío La haré por honga Haré por honga Y yo una vez empecé a que pagué extra por cojarme una prostituta embarazada Porque quería ver si le embocaba la pina en el culo al bebé No, mentira, es un chiste Yo le quiero mandar un saludo a Tomás 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 Minchelle Tomás Minchelle ¿Quién es Tomás? ¿Qué va a parar? Tomás Eh, ¿va a parar? Eh ¿Quién es Tomás? 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 ¿Quién es Tomás?